Denme un aplauso al joven Einer, dame el aplauso por favor. Demuestra que usted comió mucha fruta. Bueno, por una caja también. Ahí, lindo, 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 lindo. ¡Wow! Tenemos también unos headphones, unos audífonos de Zuni. Así que para escuchar música, el aplauso por favor para ese regalo tan bueno. También una cadera, un collar de diamantes. Muy bonito. Un collar de piedras preciosas. Y también tenemos, creo que es eso, porque quiero saber que es eso. Esos son unos tenis Nike para princesas exclusivamente. Así que denme un aplauso, por favor, a nuestra princesa de la noche, Yerlin. Y también para el jovencito Keyler, Camelos, teniendo con el segundo regalo. Representando a la señora Cristina Valencia. También una cartera mochila sería, ¿verdad? Para ir al college o al colegio. Mira, a mí me gusta que Yerlin está bien sonriente. Cada vez dicen un regalo. Tengo un aplauso a Yerlin, por favor, no denle aplausos. Ustedes están tímidos. Me están ahorrando aplausos y no me gusta que me ahorren aplausos. De, vamos a dárselo como muestra de nuestro cariño, Yerlin. También tenemos un regalo también, sorpresa. Vamos a llamar a Yerixa González. Un aplauso, por favor, para el mundo. Ofrecemos un aplauso para Yerlin. Gracias. 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 Gracias.